Ajustando luz, coordinando idioma, reajustando sonido. Insensatos humanos, no os dais cuenta de lo que estáis haciendo, ¿verdad? Parece que os da igual que nos lo diga. El cambio llegó, pero no fue real hasta 2125. Demasiado tarde. 10 años tarde, no fue el cadente especial. Llegó tarde. Sabemos que no escucháis a los científicos. Escuchadnos a nosotros, vuestra descendencia. Degradáis más de 10 millones de hectáreas de terreno cultivable al año. Según vuestros cálculos, tenéis... Tuvimos... Sí, tuvimos 250 años de terreno fértil. Ignorantes. Para nosotros es demasiado tarde. No, no podemos creer que el ser humano vaya a perder la batalla. La batalla contra su propia decadencia. Vamos a gastar nuestros últimos recursos para que recibáis este mensaje. Os hemos mostrado el camino, pero todo depende de vosotros. Adelante, humanidad. Es nuestro momento. Adelante, humanidad. Adelante. ¡Gracias!